¡No hay la alfa, los aldeos o los filófonos! No hay los sacos, ya estamos aquí otra vez cortados. ¿Tienes la alfa, los aldeos o filófonos? Sí, va a ser alfa, la alfa, la alfa, la alfa, la alfa, la alfa, la alfa y la alfa, la alfa y la alfa. ¡Vas a ser alfabeto, las alfa y la alfa! Ah, Fostrup 5, Gilles, Fido, Filo, Eric, bonjour, soy un canto inés Pouctua, ¿dé te cuida? Ok, Eric, ¿verdad? 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 Gracias, ¿verdad? Buenas tardes, Carlos, November 7, Quebec Radio Buenos días señor, yo reporte 5, 5, 5, 5, muy bien en México, muy bien Sotas, 33 Oscar, November 7, Quebec Radio, thank you very much, you are 518, 58, thank you very much, I'm 73, bye bye ¿vadó charlie, Quino en silofono? Yo te escucho bien, 58, aquí, 58, y ¿ustedes? Bien escuché, bien escuché Roger, muchas gracias por los contactos de la chota y te escucharé en el próximouters switch, gracias mucho Silófono, ECOALFA2, Charlie, Silo, Silófono Y A2, Charlie, Silo, Silófono Y A2, Charlie, Silo, Silófono Buenos días, Pedro 5-7 para ti, adelante Sí, buenos días, Ignacio Gracias por el 5-7 5-2, 5-2 para ti Un abrazo, Ignacio, hasta otra Un abrazo, Pedro Nuestro primer contacto, creo Hasta pronto, 7-3 ECOALFA2, Bravo, Delta, Portable, CQ-S CQ-S ECOALFA2, Bravo, Delta, Portable, CQ-S CQ-S, CQ-S, ECOALFA2, Bravo, Delta, Portable, CQ-S Gracias, Italia, Whisky, Whisky Buenos días, 5-7, 5-7 Buenos días, 5-7 para ti Gracias por el 4-3 Muchas gracias, te lo contacto 7-3, hasta pronto ECOALFA2, Bravo, Delta, Portable CQ-S, 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 ECOALFA2, Bravo, Delta, Portable, CQ-S CQ-S, 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 ECOALFA2, Bravo, Delta, Portable, CQ-S X, 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 X 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, good morning, you are 5-1 today, 57, return. Ok, good morning, thank you for 5-1-7, 5-1-1 for you, 6-1, over. Ok, there's 5-1-1, good year, good year. Thank you very much for the start, 7-1, 73. 7-3, bye bye, Echo Alpha 2, bravo, best start for 3-1, Q-1-2, Echo Alpha 6, Sierra Kilo. Echo Alpha 6, Sierra Kilo, buenos días, 5-9. 5-5 para ti, Real, Roger. Ok, cuéstele, cuéstele, muchas gracias por el contacto. Venga, saludos. Echo Alpha 2, bravo, best start for 3-1, 5-1-1, a 5-9, a 5-9, a 5-9, a 5-9, a 5-9, a 5-9, a 5-8, 5-8, 5-8, adelante. Ok, pues enhorabuena, te escucho bastante bien, eh, bastante bien, aquí 7-1, 7-1, 7-1 por acá. 7-1-2, está pronto, 7-3. Bueno, gracias, 7-3, de nuevo. Echo Alpha 3, 4-1-1, vamos a ver Echo Alpha 2, quizás por ahí. Echo Alpha 2, está por aquí. Está, está, portamé,nego. Gracias. Echo Alpha 2, Echo Alpha 2, bravo, best start for 3-2, Echo Insta. Echo Alpha 2, bravo, best start for 3-3, Echo Insta. Echo Alpha 2, bravo, best start for 3-2,thing you can go to it. Echo Insta, 4, bien, india, bravo, best start for 2-3, DJI, bravo, best start for 3-2, Echo Insta, yes, 5-9, a 5-9, a 5-9, badajo, 7-3. Enhorabuena, badajo, best start for 3-2, 구독, best start for 3-7, 3-3. Echo Insta, correct start for 3-2, set auss ... 5 Ecomica, 5 Ecomica 7 Víctor Gold, 7 Víctor Gold, 5-9 Ok, buenísimo día, 7 Víctor Gold, 5-9 Salud y buena actividad Gracias a ti por llamar, 7-3, hasta prontito Y por favor, la modesta, por tarde, 6 Cusota 7 Víctor Gold, 5 Ecomica 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 5 Ecomica, 5 Ecomica, 5 Ecomica 5 Ecomica, 5 Ecomica, 5 Ecomica, 5 Ecomica 5 Ecomica, 5 Ecomica, 5 Ecomica, 5 Ecomica Esto es DTC8 Esto ESDTC8 YATC, Tycho, hasta 50 Roundsan. A CESES A, QESEN, CESES pers Cat polea YATC, توجirem 50 ECHES, thank you on 73 ECHESУ ECHO MACKE Century ADALFACE Bуш JT para bon然后, Eagle Mills Party JT para bonaddose, España.. Florida.. Japón.. Así, gracias, un abrazo, ecoalfa 2, bravo, delta, portable, QRZ 5 eco Mike, 5 eco Mike Alba, que ves, Mike Víctor Tulu, hemos llenado un abrazo Y aquí se gol, Víctor Tulu, 5-9 Gracias, un abrazo, ecoalfa 5, adelante 5 eco Mike, 5 eco Mike Ecoalfa 2 5 eco Mike, 5-9 Si, 5-5, eh, a 5 eco Mike, 5-5 para ti, buena suerte, 7-3, buena actividad Ok, ecoalfa 5 eco Mike, gracias, ecoalfa 2, bravo, delta, portable, 6 bus, ¿está? Eh, a 2, alfa, que ves, Mike 2, alfa, que ves, Mike Alfa, papa Alfa, papa, solamente De abajo, de abajo, de abajo Ecoalfa 8, alfa, papa, 5-9 5-9, 5-9, buena suerte, gracias 7-3, QRZ Eh, a 2, alfa, que ves, Mike 2, alfa, que ves, Mike Eh, eh, G0, radio, que ves, Mike Are you done? Eh, a 2, alfa, que ves, Mike A Germany, G0, Germany, G0 A ver si está, dame, a 2, alfa, que ves, Mike Ok, USL, Germany, G0, radio, que ves, Mike Thank you, don, good morning Thank you,engal, 508 with you, Roger Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.